Ay, 13 de mayo, cuando me encontré contigo Ay, tu boca de manzana y tus labios de cuchillo Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío Que borraron diferencia De línea y apellido Bendita sea la madre La madre que te apareció Que solita se quedó Para darme a mi hoja cinto Floreció en su jardín Dios de gloria para mí ¿Quieres que vaya descalza? Yo me iré por los caminos ¿Quieres que me abra las venas? Para ver si doy contigo Haré lo que se te antoje Lo que mande tus caprichos Que en mi corazón cometa Y en tu mano está el ovillo Que en mi sin razón campana Y tu voluntad son mío Ay, 13, 13 de mayo Cuando me encontré contigo Por tu querer revivirte La vida mía Muy borracha de cariño Yo te quiero con el alma Y de noche junto al trigo Y al atardecer te quiero Cuando se callan los niños Madrugada, tarde y noche Por los siglos de los siglos Bendita sea la mar La mar que te abrí Que solita se quedó Para darme a mí un jacinto Que alegraba su jardín Dios de gloria para el mío ¿Quieres que vaya descalza? Yo me iré por los caminos ¿Quieres que me abra las venas? Para ver si doy contigo Haré lo que se te antoje Lo que mande tu capricho Que es mi corazón cometa Y en tu mano está el ovillo Que es mi sin razón campana Y tu voluntad son mío Ay, trece, trece de mayo Cuanto me encontré contigo